Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a Tutos con Vieras y Más Esperando, esperando que estén muy bien amigos Y bueno, de regreso con más tutoriales para ustedes Ya lo vieron en el título, este es un tutorial muy fácil, muy sencillo Pero a la vez muy interesante porque vamos a aprender algún secreto que yo les quiero compartir Para poder empezar a tocar el teclado mucho más fácil Aprendiéndote esto que te voy a explicar ahora, podrás tocar el teclado más rápido Así que bueno, quédate hasta el final del video para que puedas comprender esta bonita clase Así que, ¡venga el hito! Y bueno, mis amigos, ya estamos aquí en el teclado Lo estábamos platicando ahorita en el intro Vamos a ver una clase muy importante Y si tú te llegas a aprender esto, pues ya estás del otro lado, como quien dice Porque muchas veces lo que nosotros queremos es empezar a tocar el teclado Y empezar a entender por qué se toca así Entonces yo te pido que vayas por un papel y un lápiz para que puedas apuntar esto Lo vamos a hacer un poco lento para que puedas comprender Así que bueno, vámonos rápidamente al teclado Vamos a ver siete acordes mayores y siete acordes menores que te debes de aprender Cuando se juntan todos este tipo de acordes y los combinas en la escala que es Vas a aprender mucho más rápido, ¿bien? Entonces vamos aquí, el principal, pues ya todos se lo saben que es Do mayor Ese es el esencial, obviamente pues lo puedes pisar solamente con una mano Acuérdense que los acordes se conforman de tres notas Porque muchos se confunden de que dicen, ¿por qué dicen Do y pisan tres teclas? Obviamente la nota, se dice nota, es una sola Cuando te dicen el acorde son tres notas Tres notas que conforman el nombre de acorde En este caso la nota que estoy pisando es Do, Mi y Sol Las tres notas conforman el acorde de Do mayor Muchos me han criticado que por qué pongo los dedos mal Que por qué no les explico con los dedos bien Eso también es muy importante Pero muchos, he visto bastantes tutoriales que hacen esto No te dejan ver la posición de la mano Es correcta, pero no te dejan ver la pisada de las teclas Entonces, lo que yo trato es Pues tratar de que Tú veas Que sea muy visible para ti El cómo poder tocar los acordes Y obviamente pues ya Cuando te los aprendas Pues puedes ya tocarlos correctamente con los dedos correctos Bien, en este caso pues ya te estoy explicando por qué lo hago Entonces, ya vimos el acorde de Do Estoy pisando aquí en las teclas graves Para que nada más escuche un poco más lleno ¿Vale? Pero este es un acorde Abajo también es un acorde Es el mismo Bien Entonces, para que no te confundas Este es el acorde de Do Ahora te tienes que aprender el acorde de Re Este es el acorde de Re Re, Fa sostenido y La Ahí está Son mayores Acuérdate que lo que te estoy explicando ahorita son mayores Si ya te lo sabes Pues obviamente que Pues ya vas muy adelantado Entonces, pero esto es lo que yo quiero explicar Porque ahorita ya con esto vas a empezar a tocar canciones Este es el acorde de Re El acorde de Mi Ajá Este es el acorde de Mi Se compone por Mi Sol sostenido Y Si Ahí está Mi mayor Nos vamos a Fa mayor Bien, ahí está Fa mayor Sol mayor La mayor Espero que lo estés tratando de ver bien Y Si Y Si mayor Son siete acordes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete acordes que te debes de aprender Mayores Mayores Que son los más importantes Para que puedas empezar a tocar la melodía Los voy a dictar rápido Para que no se haga muy tardado El 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 video Apunta rápido Vamos con el primero que es Do Acuérdate que es la nota de Do Mi Y Sol Tres notas Do mayor El siguiente Es Re mayor Vamos a pisar Re Fa Fa sostenido Y La Las tres teclas conforman el acorde de Mi mayor Después Mi Fa sostenido Perdón Este Sol sostenido Y Si Tres teclas conforman El acorde de Mi mayor Después te vas a Fa La Y Do Estas tres son Fa mayor Recorres una Una manita hacia adelante Es la nota de Sol La nota de Si Y la nota de Re Este es un Sol mayor Después te vas más adelante La nota de La Do sostenido Y la nota de Mi La mayor Y por último el Si Se hace con la nota de Si Re sostenido Y Fa sostenido Las tres teclas son Si mayor Bien Do Re Mi Fa Sol La Y Si Si ves que el video está muy rápido Pues trata de alentarlo Trata de 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 que De pausarlo Lo pausas Y vas apuntando todo lo que te estoy dictando Porque es muy importante que te lo Que te lo aprendas Este Pues Mentalmente también porque Ya vas a ir reconociendo ¿Va? Entonces ahora Vámonos con los acordes mayores Esos son los siete Siete mayores Acordes mayores que te debes de aprender Y los siete menores son estos Es Do menor Abusados Porque cambia mucho Ahorita los vamos a dictar Do menor Re menor Mi menor Fa menor Sol menor La menor Y Si menor Bien Los vamos a ver más despacio Vámonos con Do menor Fíjate lo que va a cambiar Este es Do mayor Lo único que estamos moviendo Es este dedo Medio tono hacia abajo En una tecla negra Para convertirlo en menor Y se va a escuchar así Si yo hago Re menor Solamente bajo medio tono Este mismo dedo Y aquí está el Re menor Así de fácil es Encontrar los acordes mayores y menores Pero apúntalos Do menor Re menor Es el segundo El tercero sería Mi menor Fa menor Sol menor La menor La menor Y Si menor Bien Estos son los siete menores Ahora los vamos a explicar lento Aquí el menor Solamente Lo vamos a hacer Son las mismas notas del mayor Pero La nota del medio Cambia Un medio tono abajo Entonces Se pisaría Do Re sostenido Y Sol Y Sol para hacer El Do menor Do menor ¿Vale? Ahora vamos a Re menor La nota de Re La nota de Fa Y la nota de La Entonces Así se conformaría Re menor Bien Ahora vámonos con Mi menor La nota de Mi La nota de Sol Y la nota de Si Este acorde es Mi menor Bien Vámonos con Fa Es Fa Sol sostenido Y Do Las tres conforman Sol menor Perdón Fa menor Ahora vamos con Sol menor La nota de Sol La nota de La sostenido O Si bemol Como le conocen Y la nota de Re Los tres Conforman el acorde De Sol menor Ahí está Vámonos con el penúltimo Que es La menor La Do Y Mi El acorde de La menor Después Después Vamos a hacer El Si menor Es la nota de Si Re Y Fa Sostenido Las tres notas Conforman el acorde De Si menor Bien Ahora ya tenemos Juntos Las notas De 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 los menores Las siete menores Y las siete mayores Tú ya las puedes Combinar Obviamente Que tienen que ir Aprenderte Primeramente Las escalas Pues para los que no Conocen las escalas Vamos a hacer más videos De eso Porque es muy interesante Escalas mayores Escalas menores Pero ya te aprendiste Los acordes Con esto tú ya puedes Ir contando O haciendo Pues canciones Por ejemplo Vamos a ver Un tono mayor Vamos a ver El tono de Sol A ver Le voy a poner Un poco más Grave Ahí está Entonces En el tono de Sol Podemos ir haciendo esto Hasta un ensayo Vamos a Re Se escucha muy grave A ver Espérame tantito Ahí A donde está Vamos Lo pueden Yo estoy haciendo Aquí unas inversiones Pero lo voy a hacer Natural Para que no se Revuelvan Entonces Aquí está El tono El ejercicio Sería en el tono De Sol mayor Nos vamos a ir Después a Re Mayor Y después a Do Tú ya puedes Tocar canciones Con esto Obviamente pues Es un acompañamiento Sencillito Nada más Es un ejercicio En un ejemplo En un acorde menor A ver Ahora si le vamos a bajar Aquí Podríamos hacer esto Si te das cuenta Estoy combinando Un acorde De Si menor Con el acorde De La mayor Y el acorde De Sol mayor Puedes combinar Menor con mayor Pero Obviamente Debe de ser Sobre la escala Y los tonos Que tenga la escala En este caso Si menor Combina con La Y combina con Sol Y Si te acuerdas Puedes hacer esto Ya son Este Acompañamientos Ya para Hasta Para tocar Por ejemplo En la iglesia En la iglesia Hay un canto Que se llama David Danzaba Ahí pueden David David Danzaba La presencia Del Señor El pueblo Se arrojaba David David Danzaba La presencia Del Señor El pueblo Se arrojaba ¿Por qué? Ahí creo que Entra un re menor ¿Por qué? Ya no me acuerdo Si entraba un re menor Ahí Creo que sí Ya no recuerdo Ese canto Ese canto Lleva otro tono Por ahí David Danzaba La presencia Del Señor El pueblo Se arrojaba David David Danzaba La presencia Del Señor El pueblo Se arrojaba No, no es re menor Es mi menor Creo Creo que sí Así Vean El chiste aquí Es encontrar Los tonos De los cantos Y ya tú vas a poder Tocar lo que quieras Ahorita ya ven Yo como ya tengo La experiencia Del oído Ya lo trato de buscar Conforme a las notas Que lleva a cada escala Y no se me complica Nada En nada Sacar canciones Rápidamente Como ahorita Lo alcanzo a escuchar Que no es ese tono Que era re menor Lo estaba yo pisando Es mi menor ¿Sale? Entonces Ahí ya le hace Obviamente Que necesita uno Mucha práctica Mucha práctica En este caso Tú puedes ir haciendo Este ejercicio ¿Por qué no lo haces? Aunque no toques Esa canción Aunque tú toques Otras canciones Eso Pues ahora sí Que es de cada quien va No vamos a estar criticando Que si es esto Que si es el otro Solamente aquí Hacemos un aprendizaje De piano De lo que Lo que podemos hacer Y bueno Pues vamos a dejar Esto de tarea Vamos a Cuando toques Si menor aquí Vamos a combinar esto Vas a tocar Si Con Fa sostenido En la mano izquierda Después cuando pases Al acorde de la Vas a Vas a pisar La Con mi Cuando pases a sol Vas a hacer Sol Con re Y el mi menor Yo lo agarro así Por eso les digo Que es importante También saberse las inversiones Este es mi menor Y voy a agarrar Mi Con si Pero al revés Ajá En lugar de hacer esto Que también se vale Hago esto Ajá Velo haciendo muy despacio Porque si te alborotas Como yo Se te complican Los dedos Y se te traban Y no puedes hacer nada Entonces Lo mejor Es hacerlo Despacito Ajá Ya si tú quieres Cantar este canto Pues ya es cosa tuya ¿Sale? Entonces Yo lo puedo Volver a repetir Haciéndolo un poco Despacio Y hasta cantándolo Davi, 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 Danzaba en la presencia del Señor El pueblo se reúcijaba Davi, Davi, Danzaba en la presencia del Señor El pueblo se reúcijaba Por cada vida andaba Perdón, ahí Bien Así de fácil Es empezar a practicar Ya cuando lo tengas A velocidad más rápida Y que tengas la agilidad En los dedos Davi, Davi, Danzaba en la presencia del Señor El pueblo se reúcijaba Davi, Davi, Danzaba en la presencia del Señor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la lo que te dicté por eso siempre te digo espérate hasta el final del video porque a veces es sorprendente lo que uno puede llegar a entender si tú le echas ganas vas a poder tocar fácilmente, muy rápidamente no vas a necesitar muchas cosas para poderlo practicar así que bueno, échale muchas ganas si te gustó el video déjame aquí un comentario abajo en la cajita de comentarios muchísimas gracias por ver estos videos espero que sean de gran ayuda para ti, es algo muy sencillo pero muy efectivo, apréndetelo y si te gustó este video deja un like ahí en la página síguenos en Tutos Convieros y no te olvides seguirnos en la página oficial de Facebook como Tutos Convieros y más también estamos subiendo videos ahí contenido, búscanos y ahí puedes ir también aprendiendo suscríbete al canal y bueno pues muchísimas gracias nos estamos viendo, hasta la próxima